Vamos a hablar con el manager de Racing, el Mago Capria. Mago, ¿cómo estás? ¿Sabías de esta historia de corazones? Esa solidaridad, ¿viste? Hay que valorarla, esa solidaridad, ¿eh? Marcio, bueno. Totalmente. El amigo Pepo, Mago. El amigo Pepo, el amigo de mi pueblo. Claro. Estudiante de periodismo, se hizo periodista, y como andaba medio cortón el hombre, digo, quedate a vivir en casa. Y se quedó a vivir en casa, era íntimo amigo de mi hermano, compañero de colegio. Y nada, vivió un par de años conmigo, y la verdad, fenómeno. Entonces, Huguito ahí... Emocionante, Mago. Linda historia. Zapó el banco de la plaza, Huguito. ¿Era así? Era el banco de la plaza. ¿La estación de tren o el dormir con Pepo en tu departamento? Se perdió un poco eso. Mago, se perdió un poco eso. Hoy andamos con más cuidado, ¿viste? O por ahí nuestras esposas nos dicen, che, te parece, mirá, después, ¿viste? Como cuando nos vamos poniendo grandes, te hacen como pensar más esos gestos de joven. ¿Sabes que el otro día, bueno, ese departamento que es de mis viejos, vivimos con mis hermanos ahí, mi hermana estudiaba, nosotros jugamos al fútbol, y nosotros, yo recuerdo que nos sentamos en la vereda a tomar mate. Estamos jugando la primera estudiante de la plata, y nos sentamos afuera a tomar mate. Había una sociabilidad totalmente distinta, claramente. Y estamos en la vereda sentados. O sea, hoy, ¿quién se sienta en la vereda de una ciudad con todo lo que conlleva, todos los miedos, las dificultades? Sin reloj y sin zapatillas. Claro, claro. No sé qué tiene que estar en pata y, claro. Pero bueno, a veces también pasa que también los vínculos sociales, el teléfono, cambió todo. La verdad que vos vas a hacer un asado y están cinco con los teléfonos mirando el teléfono y decimos, bueno, hicimos el asado para vernos la cara, ¿no?, para mirar el teléfono. Y bueno, estamos todos, estamos todos menos parecidos, ¿no? Sí, sí, Mago. Yo tengo cierta admiración por los tipos que han hecho una carrera como la tuya, por los tipos que se han manejado prolijamente, o sea, que no tienen la necesidad por ahí, a lo mejor, de trabajar, porque han invertido bien y porque se han manejado responsablemente. Y los admiro porque digo, ah, pucha, digo, la otra vez yo, nosotros no somos amigos, Mago, pero sí tenemos un respeto porque nos hemos medio criado un poco también realizando nuestras carreras, ¿no? Y tenemos amigos en común y ese tipo de cosas. Le digo, ¿cómo se banca? Que por ahí estás laburando y vos sabés muy bien que nadie te acusa de chorro ni de nada, pero sí te tenés que comer una puteada de un estadio. Y digo, y seguir para adelante. ¿Por qué no decir? ¿Por qué te bancás? ¿Por qué hay que bancarse eso de tipos como vos? Digo, a vos y a los que les toca esa y son honestos, ¿no? A los traviesos, no. A los traviesos, ni justicia, digamos. Bueno, sí, Marcelo, ¿sabés por qué pasa eso, Marcelo? Porque en el fondo uno se desafía y vivís de proyectos y de propósitos y son lindos desafíos. O sea, pareciera un poco masoquista en nuestra parte, pero somos bichos de competencia, somos testarudos, porque en la carrera a ninguno de nosotros nos hizo fácil. Es decir, vos sos testigo de un montón de mujeres que se han desarrollado en el fútbol, que hemos luchado, algunos con más ventaja, otros con menos, pero tenés que luchar, ser cabelladura, ser persistente, ¿viste? Y bueno, eso es un desafío. Y bueno, nada, ante la adversidad uno como que redobla esfuerzos, ¿viste? Después, todo dentro de los límites, después hay cosas que por supuesto a veces decís, pero a ver, vale la pena, no vale la pena. A veces uno se pregunta algunas cosas así porque te comes algunas piñas como demasiado, hay demasiado golpe bajo a veces. Y eso me parece que no tiene que ver con que uno no acepte la crítica, porque a mí la crítica me alimenta y no tengo drama. También convengamos que ha cambiado la lógica de cómo se critica también. A veces había una crítica, porque antes con decir que jugaste mal un partido, alcanzaba, no tenía que pelotudear cualquiera. Entonces, bueno, todo se fue al extremo, al extremo de la franela y el extremo de la crítica. Entonces, eso a veces, ese va y ven permanente, también uno lo relativiza, porque también cuando ganás o salís campeón o te toca un logro o haces una buena campaña, tampoco uno anda con soberbia por la vida, al contrario. Tienes que tratar de buscar el equilibrio y a veces es difícil, pero capaz que hoy con 53 años tengo otra mirada, soy mucho más tolerante, en otro momento se me saldría la cadena recontra fácil. Y si un día no estás en Racing, ¿seguirías con esto de manager? ¿Te gusta? ¿Crees que si un día no estás en Racing, tiempo terminado para esto y te dedicarías a otra cosa? ¿O es la carrera que abrazaste en no ser técnico, no dirigir a lo mejor y haber elegido esto? ¿Hay un manager después de Racing en Capria? Mirá, no sé, Marcelo, yo no me limito a nada. O sea, lo que me gusta, me desafía y me gusta y me meto. O sea, qué sé yo, la vida uno se va probando a uno mismo también. Y te vas desafiando y decís, bueno, esto me gusta, y lo que estoy haciendo lo hago con todo el compromiso del mundo. Después, bueno, uno va viendo qué vas haciendo, también todo tiene su ciclo en la vida, no vas a hacer toda la vida lo mismo. He trabajado en los medios, he trabajado en el campo, he trabajado como entrenador 20 días. Después me tocó ir me tocó este rol que me gusta, que también me siento cerca del fútbol y que a veces uno tiene la ignorancia del fútbol, por eso también estás. Viste que el fútbol cuando estás muy lejos te cagás de frío y cuando estás muy cerca te quemás. ¿Qué pasa eso? Y uno, los logros de los chicos, del club, viste, es como un logro propio, pero sí también sabiendo que sos un segundo actor, es un rol mucho más silencioso y tenés que tener la suficiente humildad para entender que es así. Y yo hago un culto de eso, o sea, nunca me vas a ver haciendo estupideces para llamar la atención, al contrario, intento siempre... Y que aparte el rol necesita de la prudencia y ser silencioso, porque uno a veces en la gestión esta, estás todo el año mirando, evaluando, no es que empiece el mercado y empezó tu trabajo, no, es constante. Entonces esa cuestión a vos te lleva a hacer un rol silencioso donde vos estás todo el tiempo acompañando, ayudando, colaborando en todo lo que podés, con el entrenador, con los dirigentes, con los futbolistas, con la gente que trabaja en el club. Y es un trabajo de todos los días, que hoy vamos todos los días al club y miro los entrenamientos, estamos en todos los detalles posibles. Y está bueno, la verdad que está bueno, aunque sí tenés que reconocer que es un rol que no tiene el protagonismo y está bueno también que así sea, porque el futbolista es el más importante, el entrenador. Después nosotros tenemos roles secundarios que son importantes, pero son secundarios. ¿Te sorprendió la frase de Insuba el otro día con el pollo, con Vignoro en ESPN, cuando planteaba que no lo veía con muchas ganas de ganar a River contra Racing en aquel partido? Mirá, no lo escuché de Rubén Darío. De Emiliano, no, de Emiliano. Ah, de Emiliano. Bueno, esa es capaz que es una percepción. Bueno, después no ganaron, no hicieron dos. Yo lo que digo es que podés tener alguna percepción. Después, a la hora de ver el partido fríamente, sinceramente lo tuvimos lo tuvimos para ganar. Nos ataja el penal Armani y nos vino el mundo abajo. Después, no creo que haya sido una cuestión voluntaria de River de no querer ganar el partido, porque de hecho lo bueno que pasó en esa fecha es que el otro partido, también independiente, jugó como tuvo que jugar. a mí me gustó, lo escuché a Gallardo declarar diciendo que de ninguna manera iba a permitir que pase eso tampoco y me parece que está bueno eso. También se habló mucho antes y no se remarcó todo lo que pasó después. Yo no tuve esa percepción que tuve Emiliano de que River no hizo lo suficiente para ganar. Se había hablado que Alfaro iba a venir a Racing, después terminó siendo la selección de Costa Rica, y te lo pregunto de frente porque por ahí también hasta en algún momento se lo pregunté a Alfaro fuera de una nota. ¿Lo resolviste como tiene que resolverlo un hombre? Digo, lo hablaste voz a voz, digo, porque no hubo tiempo para cara a cara. ¿Habías dicho que no te gustaba Alfaro? ¿No lo dijiste pero te viste en la obligación de hablar con Alfaro? No, mirá, no tuvimos casi margen de maniobra porque fue todo muy rápido la decisión de decirle a los chicos de interinos que sigan y no alcanzamos ni a casi ni a cruzar mucha información. Sí, por supuesto que yo cualquier malentendido lo hablo en el ámbito que hay que hablarlo y como hay que hablarlo con claridad no hubo ningún juicio o valor de nada pero no hubo ninguna cuestión de prejuicio ni al contrario. O sea, vos no te ibas si Blanco decidía contratar decidía contratar no, está bueno está bueno viste que decían Capra se va si arregla Alfaro como técnico de base. Se habló de un email Marce. Bueno, nosotros tenemos yo te digo la verdad lo que me está pasando en este rol es que vivo aclarando cosas que casi ni 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 pasan pero es como que como que estás todo el tiempo atrás esta virulencia y esta cuestión de la instantaneidad de la información te lleva a tener que estar aclarando cosas que ni sabés vos que pasan a veces, hay veces que sí y hay veces que no entonces es muy difícil estar al ritmo de todo el tiempo esta cuestión del minuto a minuto no le doy pelota porque te volvés loco después bueno los hechos van marcando la realidad de las cosas viste pero no podés estar todo el tiempo aclarando porque a veces también hasta no sabés con qué intención se dice lo que se dice totalmente este tipo de año de esto entienden cómo funciona todo entonces también uno compra carne podrida todo el tiempo y eso es un peligro que también esto de Alfaro puede ser algo de eso ¿qué puntaje le pones a la estadía al paso de Gago por Racing? el paso fue buenísimo yo creo que hay hay entrenadores que le hacen un bien a las instituciones que no es visible a la luz de la gente a mí me gustan mucho los técnicos que son institucionalistas por supuesto que hizo un porcentaje altísimo de puntos que todo crecimiento y todo proyecto deportivo tiene sus tropiezos y eso pasó también pero que un entrenador pase todos los días por una pensión del club y preguntar a la encargada de la pensión si los chicos van al colegio le doy un valor inconmensurable en una estructura deportiva que es donde capitalizamos personas no solamente que jueguen en primera que hagan goles así que eso te doy un detalle para que sepas cómo funcionó Fernando en el club nosotros este año conseguimos un logro extraordinario que fue deserción escolar cero de 230 juveniles a principio de año y la verdad que no se le da pelor hay que ganar hay que ganar como sea y como sea y como sea y que es como sea o sea no tenés ninguna hoja de ruta no querés jugar a ningún estilo eso eso no es como sea ayer Uruguay le gana Argentina jugando un juego claramente con un estilo y con una manera de jugar que decir no es como sea Luminense salió campeón de la Copa Libertadores no como sea jugando un juego que jugó y que lo entrenó lo de Fernando también fue así fue un juego donde potenció futbolista donde se vendieron futbolistas con un valor espectacular para la institución beneficio del club por supuesto que queríamos haber salido campeones de todos los torneos que jugamos pero eso es imposible Marcelo Gustavo yo creo que nosotros siempre pongo el ejemplo del City tuvo 7 años para ganar la Champions tiene mil palos de euros por año de presupuesto y no es fácil no es conformista la competición es una realidad después claro que queríamos haber salido campeón de la Libertadores campeón de la Copa Argentina logramos las dos copas con bocas que todo el mundo dice que son copitas pero si la hubiéramos perdido estaría en la lista de los partidos que eran importantes que perdimos bueno pasan esas cosas pero en el balance fue tremendamente positivo el paso de Fernando con el club Mago y cuánto del proyecto depende que en la búsqueda del próximo técnico haya cierta coherencia de estilo que la han tenido yo creo que Racing está en la búsqueda de un perfil de entrenador por eso por ahí me gustaría que aclares el tema de Alfaro por ahí está bien que ustedes tengan cierta coherencia y que vos te plantes en función de tu gusto futbolero no, no por supuesto bueno yo también hay un estilo de entrenador yo agrupo más en los entrenadores no en ofensivos y defensivos sino en más de juego iniciativo y otros más de juego reactivo no quiere decir que esté bien o que esté mal digo que uno conforma planteles características de futbolistas para una manera de jugar y por ahí cree que por ahí es la elección más corta para que porque qué es lo que pasa nuestro país lamentablemente nuestro país no nuestro club nuestro país tiene el enorme problema de que todos los futbolistas para crecerse están con la cabeza en irse entonces nosotros parecimos una estación de tren viste todos los años suben 15 bajan 15 entonces armás desarmás armás desarmás y tenemos la ventaja que al tener una institución de alguna manera saneada económicamente podés sostener una estructura más entonces me parece que en estos dos años al menos que estoy yo en la gestión bueno ahora se acaba de ir a Aníbal Moreno que fue uno de los futbolistas que compramos que fue el primer futbolista que me tocó comprar en la gestión que yo empecé en enero del 21 y hoy está en Palmeiras pero previo a eso tuvo mercado y los futbolistas es lógico que les pase lo que les pasa entonces lamentablemente nuestro nuestro estado presente socioeconómico se nos van muchos futbolistas o se nos quieren ir porque el progreso está afuera no está acá entonces es mucho más difícil encontrar futbolistas entrenadores ir superándonos en todo ese aspecto nos pasa a todos los clubes obvio estamos hablando con el Mago Capria manager de Racing y yo quiero hasta ahora nuestra charla la dividimos en filosófica de fútbol de la realidad que nos toca vivir y en la parte de ir a los bifes vamos a los bifes con los nombres vos tenés un nombre de un técnico que decís yo quiero este técnico figura en el mapa Grassini que se quede con con Videla o arrancamos el nombre por nombre porque yo te puedo preguntar de los barros de Cheloto de Anselmi sube el día Gustavo Costa Heinz vos tenés un nombre que ya le dijiste a Blanco tengo este nombre no no primero que lo que te voy a decir es que por una cuestión de prudencia de convivencia diaria que yo voy todos los días al club hoy nuestros entrenadores y por supuesto que están dentro del abanico porque el fútbol es tremendamente dinámico Sebastián Grassini y Ezequiel Videla son los entrenadores del club y por lo tanto a ustedes lo escucha todo el mundo y el fútbol el fútbol de argentino lo escucha todo todo el mundo escucha a ustedes entonces uno lo que debe ser es prudente y respetuoso de la tarea después ellos entienden como es la regla de juego pero a mí me parece que desde mi lugar quedaría tremendamente antipático ponerme a hablar de nombres o hablar de tal gestión o tal otra porque también con Costas se juntaron escúchame con Gustavo Costas se juntaron está bien puede ser para charlar para preguntar escuchar no por supuesto aparte que él también quería por supuesto mostrar un proyecto es un emblema del club pero por eso te digo tenemos que tener prudencia para moverme yo con los chicos lo saben entonces de alguna manera también lo que hay que tratar de buscar es cómo le generamos tranquilidad para que puedan laburar para que se sientan bien en este proceso porque estamos compitiendo porque ellos están entrenando porque ellos tienen la autoridad delante del plantel entonces todas esas cuestiones por supuesto que tenemos que tratar de darle la mayor certeza posible a ellos y proteger el plantel proteger el seno del grupo humano que juega mucho todas estas cosas entonces yo me puedo poner a tirar nombres diez nombres pero no está bien y no sería prudente desde mi rol mago entonces ahí es donde a veces hay incompatible intereses con lo que por ahí capaz que necesitan ustedes y lo que yo pueda decir que me parece agraiente yo entraría en falta pero más allá pero más allá de esta charla que tuvieron con costas para escuchar el proyecto y para tener una idea de lo que él quiere para un equipo y sé que se reunieron y fue amena la charla no hubo un llamado a Heinze también para ver cuál es la idea de él porque Blanco el otro día dijo que era un técnico que interesaba e incluso que lo habían ido a buscar antes que a Gago en su momento Sí no pero no todavía no hemos tenido un contacto con nadie solamente lo que hablamos fue con Gustavo con costas Muy bien Bien ¿Incorporación tiene pensada Racing hacer ahora cuando termine? en función al bueno de estar en competencia todavía no tenemos definido porque es lo que hablaba anteriormente viste que se va a veces se van jugadores se terminan contratos algunos se quieren ir otros se quieren quedar depende de muchas cuestiones Marcelo Hugo porque estamos a veces en la dinámica del momento de cómo salen las cosas de cómo termina el torneo depende de muchas cuestiones por eso tiene ese dinamismo una vez que termina el torneo se hace balance se hace un diagnóstico de todo y a partir de ahí empezás a a definir cuestiones porque a veces hay chicos que también ellos mismos sienten que cumplen ciclos otros que no que están cómodos el club que a veces no puede evitar la salida de algún otro futbolista entonces también tenés que buscar reemplazante y la idea siempre es tener un plantel equilibrado o máscara ideal siempre hablamos de dos jugadores competitivos por puesto y después el tercer suplente que sea siempre un chico del club y eso lo hemos conseguido hemos promocionado muchos jóvenes y que se consolidaron no es que jugaron y se fueron a la séptima división sino que están en el plantel y son un aporte permanente así que en ese aspecto la verdad que el paso de Fernando sobre todo ha capitalizado mucho la figura esa figura de consolidar a esos chicos hoy Mago más allá de eso que vos marcabas que está muy bien hay dos futbolistas y Racing siempre en el último tiempo se caracterizó por ir a buscar jugadores que tengan sentido de pertenencia y hoy hay dos jugadores que están sonando mucho en el mundo Racing que son Zuculini y Bowe y Gustavo Bowe son jugadores que pueden llegar a volver obviamente dependerá del técnico que venga eso está claro pero para ustedes como dirigencia y para vos como manager son jugadores que te interesaría empatrear potencialmente son buenos son buenos futbolistas y depende de un montón de variables pero por supuesto que si te hubiera ahora de antemano son jugadores digamos casi indiscutibles en su calidad futbolística y en la en la representatividad con el club pero bueno eso hoy es prematuro decirte tal o cual cosa vos me preguntás yo te contesté esto pero no puedo ir mucho más allá porque también entiendo que depende de muchas cuestiones depende si siguen Seba y Ezequiel si no siguen si se contaron al entrenador hay que también entender qué característica de jugadores quieren en tal puesto que se nos debilite porque si se nos va uno o no hoy la verdad parece que estamos muy cerquita de toda esa definición pero todavía estamos lejos porque estamos compitiendo entonces en una instancia crucial de playoff y de haber ya clasificado a la sudamericana tenemos que tener paciencia para hablar de nombres porque me parece que ahí es donde entraremos en esa contradicción es importante que los jugadores que hoy nos representan se sientan respaldados se sientan fuertes se sientan que ellos son hoy el que va a defender la camiseta y hay que respaldarlos a ellos va a haber tiempo para hablar de nombres para ver quién se va quién se queda pero bueno yo nunca me saco la camiseta de jugador para entender de estas cuestiones entonces por eso soy tremendamente cuidadoso con con proteger eso porque sé que al futbolista eso te guste o no lo toca y no hace bien Mago querido abrazo grande gracias por estos minutos con como decís vos con la radio que escucha todo el mundo Radio La Red te mando un abrazo grande un abrazo Marcelo Hugo un abrazo un abrazo chao un abrazo chau 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 chau